La Autobiografía Cuando me convocaste para darte una mano con la autobiografía y empecé a hacer la investigación del vigor, vi que era una idea que te llevaba algún tiempito dando vueltas por la cabeza, ya sabías que querías hacerla, ya sabías que se iba a llamar recuerdos, que mienten un poco ¿Cómo apareció esta idea en tu cabeza? ¿Qué la determinó? Bueno, yo no soy muy prolijo para imaginar, digo, la instructora de yoga me dice casualmente eso que meditar es dejar ir los pensamientos y los míos piden las empatitas y algunos que quedan encerrados ahí Yo supongo que preveía un futuro donde no iba a tener una manifestación pública más abundante que la que venía teniendo y eso implica que, ¿qué hago? Entonces, mientras tanto, mientras esperaba otra posibilidad de hacer cosas, que ya tengo varios proyectos dando vuelta No me pareció mal a esa altura de mi vida y de la jornada rockera que hemos tenido a través del tiempo de terminarlo de esa manera contándoles la tramoya, lo que había detrás de cada una de las cosas que habían sucedido en los proyectos públicos míos y contárselos a la gente que me ha... sobre todo que hay gente que ha manifestado una fidelidad muy grande y merece que uno... hasta tomé la decisión temprana de poner los ojos míos que estaban siempre protegidos por anteojos para que desde la etapa hubiera una inducción a que yo estaba liberándome o desnudándome públicamente Otra cosa que tenías clarísima desde el principio, porque fue de las primeras cosas que hablamos fue la forma que querías que tuviese el libro Cuando empezamos a charlar, y obviamente empezamos por el principio o incluso antes del principio, porque empezamos a hablar de la historia de tus viejos y el sur y todo eso a mí me pareció tan fascinante que yo dije la forma de esto está cantada, es el indio hablando en primera persona acá hay una historia maravillosa y vos no quisiste nunca o sea, en el primer momento lo resististe yo insistí, insistí porque me parecía que era una maravilla y vos querías esa forma de que fuese como una especie de diálogo que fuese como una conversación ¿Por qué te gustaba más ese formato? Porque cuando están involucrados de otra manera es muy fácil eso y yo no recordaba tanto como para no irme por las ramas que es lo que a mí me gusta porque bueno, de ahí capto visiones y cosas interesantes para lo que me gusta hacer y me parecía que dicho de esa manera como un reportaje, una interview ibas a preguntar vos cosas que por más que nos conociéramos tampoco nos conocíamos nos conocíamos, nos habíamos conocido en el tiempo atrás yo de alguna manera me parecía muy importante la manera que vos describías las entrevistas tuyas han sido para mí muy buenas siempre, la que nos ha hecho a mí a los redondos y me pareció que era una buena idea y lo iba a hacer más relajado para mí el hecho de no pensar yo y contestarme a mí mismo o relatar lo que yo elegía porque uno elige siempre lo mejor por más que los recuerdos mienten un poco la intención mía era de alguna manera de contar todo a tal punto que he contado cosas que ni mis hijos sabían Precisamente esa fue una de las primeras preguntas que te hice si había algún tema que no querías tocar o algo que querías dejar afuera y en eso fuiste muy claro que no había ningún tabú sobre nada para conversar sobre nada Sí, no creo que tenga nada que esconder yo no soy un tipo que ha... me voy a no tener que pelear contra lo que se llama éxito o fama yo siempre le decía a los músicos que esta era la primera y la última noche porque uno está acostumbrado a ver que los artistas convocan a los coetáneos que pronto cuando tienen cierta edad vos ves que hay cinco o seis años menos pero después en general son coetáneos del artista y de la manera que eso se protegía era de esa manera el hecho de no tener prulitos de contar cosas que no sabían y la gente que te había seguido durante todo con el temor de que muchos... cuando uno cuenta las cosas así fríamente y sin red hay cosas que uno cuenta que no le gustan a ciertas personas que te han entronizado, te han puesto en un lugar donde lo que digo yo siempre que me adjudican cosas en mi vida que me lucen pero que no han pasado ojalá hubieran ocurrido y bueno y eso me parece que solucionaba esa manera de trabajar sin red y todo eso me solucionaba ese problema era mejor que alguien estuviera inquiriéndome que yo me pusiera a pensar que quería contar porque era más fácil preguntarle a otro que ignora que uno que de alguna manera sabe lo que puede responder va a elegir siempre como un camino fácil y creo que esto no... se hizo fácil porque se hizo ameno y vos al estructurarlo un poco y aparte si lo escribía yo tenemos una manera muy diferente de escribir yo soy abundante y vos sos escueto al principio me advertiste que digo mirá que mi memoria es una cosa muy porosa no me acuerdo de la mitad de nada pero a medida que íbamos sacando a luz determinados hechos, determinadas fechas aparecían un montón de cosas me digo ¿cómo no? bueno yo lo que de irse por las ramas es eso yo pensé en algún momento de mi vida cuando era más joven pensé que viajar era irse por las ramas porque estaba muy metido con el asunto de la croqueta y después uno de la única manera que cambia de idea es haciendo todo lo contrario menos mal que tengo nada más que 70 años porque si no hubiera cambiado hubiera sido católico, radical del pueblo intransigente, cualquier cosa bailarín uno puede imaginar cualquier cosa hasta que le haces cuerpo a la vida yo no sé uno de los motivos es porque sospeché que iba a estar cómodo hablando con vos y aparte era uno de los pocos periodistas con los que no me estaban peleando los demás siempre me han hecho alguna trapizonda terminás hablando por ellos si ellos ya dijeron que vos sos enigmático y misterioso vos hagas la cagada que digas y hagas lo que quieras el tipo de alguna manera con negritas editando de alguna manera vas a llegar a ser enigmático y misterioso o todo lo contrario un pelotudo alegre o lo que carajo fuera esto para la feria de libros está bien ¿qué te pasó cuando empezaron a aflorar los recuerdos? porque esto fue un proceso largo y a partir de los pies que yo podía tirar empezaban a aparecer cosas que vos no te acordabas de que te acordabas todavía me sigue pasando hay como una inercia de ese trabajo que me lleva a recordar hoy de pronto encontré esas fotos que te dije y otra vez me pareció que había quedado inconcluso ¿qué me llevó a qué? ¿qué te pasó con toda esa memoria? de alguna manera revivir vos sabés que yo soy un hombre de la psicodelia la gente de la psicodelia no le gusta ni el pasado ni el futuro el pasado porque ya no existe la posibilidad de hacer nada con él por lo menos momentáneamente y el futuro porque no tenemos la lógica del futuro entonces son aventuras de la imaginación que uno hace cuando uno escribe el delito americano en realidad está imaginando de acuerdo a los datos que tiene en este momento una proyección del futuro pero que tiene que ser así abismalmente atomizada no podés ordenar el futuro como muchos escritores que hacen un cuento sobre el futuro y que lo ordenan hasta la bebida que toman o lo que fuere en realidad el futuro no sabemos nada en cambio atomizado como si fueran canciones cada uno le pide al lector de alguna manera que termine de redondear la visión o el entendimiento de ese momento que vos avizorás o que crees que puede suceder de una manera más convincente para él porque lo está culminando o temprano él que con el presente o con cosas medianamente cercanas en el tiempo es más fácil de hacer porque todo el mundo bueno, no es tan fácil porque el 2001 se olvidó muy rápidamente qué sorpresa eso que se olviden esas cosas sobre todo cuando la hiperinflación es muy grave lo que provoca no solo en el bolsillo de la gente sino lo que provoca en la memoria de la gente el miedo que empieza a tener y que empieza a ser una ciudadanía que atesora cosas y eso para la dinámica actual no es muy bueno empiezan a proteger cosas vetustas a cuidarse extremadamente porque creen que eso puede volver a pasar por ejemplo y bueno vuelven a pasar las cosas a medida que empezamos a recorrer tu vida a mí se me empezó a parecer como una narrativa casi como si fuese una ficción donde había un personaje que sufría una evolución tenía un arco que de alguna manera era una especie de espejo deformante de lo que era la historia de la Argentina en los últimos 70 años vos arrancaste digamos tuviste una infancia idílica que tuvo que ver con el primer peronismo cuando llega la libertadora cuando llega la revolución fusiladora ahí cambia por completo tu vida porque cambia por completo si cambia gracias a Dios te cambia tempranamente yo tenía 6 años y de pronto cambiaron cosas que un chico de 6 años acepta como para tener el recuerdo de la prueba de lo que se sucedió uno era el hecho de que en una navidad o en una fecha de esas a la otra en uno lo había tenido mecanos una especie de winchester que tiraba balas un tambor como un tambor igual que los que usaban las bandas militares y esas cosas y en el otro tenía un calzoncillo una camiseta una remera todas cosas útiles para un chico de 6 años era raro y después inmediatamente independientemente de la edad que uno tuviera el cambio que había habido en mi familia era rotundo mi viejo tenía un sueldo casi ministerial y de pronto le pegaron una patada en el traste lo jubilaron en una época que el sueldo jubilatorio no tenía nada que ver con el sueldo que él tenía y encima le pagaban cada 3 meses o sea que tuvo que salir de hacer empezar de cero a ver que podía hacer como mencionabas recién vos decías yo podría haber sido un católico ejemplar o yo que sé ah uno podría haber sido cualquier cosa claramente eso digamos tu familia empieza a sufrir parte de lo que era la persecución política mi hermano sobre todo que era un adolescente y era de la UES de la unidad de universitarios unión de estudiantes de la universidad claro que bueno según después dijo la revolución fusiladora era como un quilombo que me acuerdo de revistas que hacían fotomontajes pero imagínate los fotomontajes de esa época no son como los que podemos hacer ahora los de esa época eran recortes burdos que te das cuenta que no tenían donde le ponían a Perón que de pronto la sangre de los chicos le ponían a Evita que eso un disparate todo vos decís que las fake news no son un intento de ahora no 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 realmente no lo que pasa es que también éramos mucho más inocentes de todo la imagen para un hora McLuhan no había colado en la sociedad nuestra y pasaba eso que de pronto empezás a notar nos escribieron esta gente que te di la presidora la vez pasada que no quiero nombrarla en este momento porque sufrieron bastante también después tenían una panadería ahí cerca de casa y eran socialistas ellos y bueno escracharon todo el frente de la casa nuestra a mi hermano le pasaba a buscar la policía bueno fue un momento que uno por más chico que sea da como para recordarlo cuando pasaban los aviones pasaban por encima de casa porque iban a bombardear el regimiento 7 de infantería que está ahí cerca a pesar de esa presión y a pesar de esas carencias muy claramente nada de eso te resintió no eras un pibe resentido al contrario eras una especie de pícaro de pícaro de chico era más dañino que pícaro pícaro cuando era un poquito más boludito no éramos todos dañinos en el barrio mío de hacer esos daños de pibes de romper pelotudez de joder a los vecinos que se lo cuando lo contamos ahí lo recreamos un poco y contamos los personajes que había que se lo la panorámica de Horacio que se hablaba de radio pero en general lo que se nos ocurría era jugar a la pelota pero más que nada para que viniera la cana que venía un cana en bicicleta éramos veintipico jugando no podía agarrar a nadie no podía hacer nada se iba y le seguimos pateando el portón de hierro al caimán y a la señora la docente la canosa de alguna manera pasan las películas italianas de Spelini cuando comienzan que es chico en algún lado y que corren todos los niños cuando le jodíamos al pobre lechero que entraba con los tarros de leche por los pasillos y que dejaba el carro afuera con el caballo y ahí asusábamos el caballo y salía el caballo con los tarros de leche y el pobre gallego puteando coño no sé qué mierda decía los lecheros me parece que están volviendo parece que está volviendo la distribución de leche de esa manera sí, peor se venden los baldes de comida los baldes de comida estamos hablando de lo que se recoge fuera de los supermercados no me acuerdo a qué precio se vende va gente que recoge esa comida que no es comida porque uno decide ser comida es lo que dejó de ser comida para otros la reúnen en unos baldes y las venden en las villas no me acuerdo ahora el precio que tiene porque no sé con su vale la moneda ni un carajo vos querés que existen en ese sentido la más absoluta libertad ahí sí te volviste más pícaro en algún momento dijiste que estabas a muy pocos grados de distancia no seis como en el juego de en todo caso lo más complicado o lo peor visto de la sociedad en ese momento sí sin embargo la curiosidad mata al hombre dice el dicho la curiosidad es lo que siempre me hizo fue lo determinante creo que si uno reduce todo a por qué lo hice por qué anduve husmeando en distintos lugares la curiosidad me arrebataba del lugar que había sido curioso para mí inmediatamente antes y me transformaba en un tipo que iba a buscar una novedad una puta novedad que tendría que ser lo que me entusiasmaba para vivir porque no yo fui un escéptico muy temprano cuando vos sos escéptico pero un escéptico en serio no digo así los chicos que están en la edad adolescente que bueno tienen conflictos empiezan a descubrir que no que hay un mundo que no lo conocen sino que y eso hacía que estuviera en la búsqueda siempre de alguna a un estímulo alguna cosa que me pasara en la vida que la justificara ¿no? pero es muy temprano me pasa eso es aún el día estoy por entregarle el sachet y sigo pensando que pasé por acá ignorando todo aceptando las convenciones más más convincentes para mí casualmente y aún así sigo con un hambre que ya el cuerpo no me permite saciar todo lo que contaste de tu historia que aparece en el libro es muy particular es refutable es refutable pero bueno cuando cuando se cuenta la historia de los 70 en general en el país obviamente se pone el acento en la militancia política y lo que era por otro lado casi lo más común entre lo que era la juventud de la época pero todo lo que vos contás desde el por qué no entraste en la variante de la militancia política y lo que eran esas comunidades es una actitud política ¿no? es una actitud política también no es la del sentido común de esta sociedad en este momento digo ¿no? que está preocupada con razón porque una cosa imperante es el hambre de la gente los problemas que hay de sanidad y todo lo que pasa cuando un país está está empobrecido por las conductas de los gobernantes ¿no? ¿qué me querías preguntar? yo te interrumpí lo que digo es que abre una puerta una luz a ver en todo caso digo cómo habían actuado digamos la otra juventud la juventud que hacía otro tipo de experiencias sí, éramos una minoría en general la mayoría estaba como el sentido común lo indicaba en tropas yendo a manifestarse políticamente cuando yo digo políticamente no es diferente a la política del éxtasis que recorrió el mundo en esa época había conflictos en el imperio entonces había muchos conflictos en las repúblicas periféricas donde había alguna minoría que es generalmente de clase media y la clase media platense especialmente por cosas que cuento en el libro que era hay mucha gente aposentada que manda a sus hijos a estudiar a California que se yo y venían con las historias de lo que ya y lo que lo que iba a pasar acá estaba pasando allá ¿no? que eso es una primera cosa que tenés que para discernir a qué te vas a abocar a curiosear en la vida es que es si es importante acá el puticlub tiene esa esa historia el puticlub están los tipos peleándose en el bar pelotudeando y de pronto aparece el gas coreano que no depende de vos sino que depende del primer mundo el condicionador de drones que está en Ginebra o de en ese momento era guerra de Vietnam la negritud que se yo que no eran cosas de acá pero que de alguna manera estaban ocurriendo en la cabeza del imperio eso en algún momento iba a venir a parar acá de alguna manera este y eso es lo que ocurre permanentemente desde las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho o Palermo Hollywood vivimos copiando quizás porque seguimos siendo colonia por más que no lo querramos reconocer si está el fondo monetario gobernando el país no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia porque la lectura del último del último la última relación económica con el con el fondo ya no dice aconsejamos sino dice tienen que hacer esto bueno a partir de ahí tenés que aceptar eso no hay otra manera de verlo y eso siempre ha pasado antes en un momento fue Francia culturalmente fue Francia después aparecieron los anglos que todavía no se han ido y aparece la transculturación que es lo que yo acepto el género del rock and roll no es nuestro hacemos como unos boleros rápidos imitando eso pero es transcultural y evidentemente nadie que tenga mi edad no puede no aceptar que Hollywood y el rock and roll y distintas cosas que tienen que ver con cosas de la época cuando le preguntaron a un embajador americano creo que fue más que preguntarlo insidiosamente le decían pero ustedes al final lo único que hicieron fue la Harley Davidson y el rock and roll les parece poco porque para ellos es muy importante y para una cantidad de gente que vivía influenciada de alguna manera por la cultura que mamó la televisión era Hollywood y a mí me pasa que independientemente de que acá no voy a la capital por motivos de se arma siempre una especie de estado extraño alrededor mío mucha gente que se yo y se pone difícil también me sucede que tengo recuerdos metidos en los nervios más de barrios de Nueva York o de Los Ángeles por las series de televisión que veía cuando era chico voy a Nueva York y reconozco cosas que en la capital en Buenos Aires no reconozco y eso no es que me quede bien políticamente pero bueno es lo que me pasó que voy a decir no quiere decir que yo esté desapegado a Argentina es mi patria es mi país donde está la gente que quiero en realidad porque también creo que decir que la patria de uno es lo mejor que hay porque uno nació solamente porque uno nació ahí tampoco es verdad que uno lo defienda en la cancha de fútbol que lo defienda que se sienta incómodo cuando vas a un país donde están los vinos de Uruguay y de Chile y de acá no hay y voy a decir que le contás a la gente decir mire que los vinos nuestros son muy buenos y te miran y me dicen sí, sí pero si no están acá no deben ser tan buenos y es un problema que tenemos de comunicación comercial política histórica social acá un país que empezó con los contrabandistas no dejó de serlo nunca los que tienen el poder son los que designan los que escriben las leyes los que han estado toda la vida en un lugar privilegiado para ponerle palos en la rueda a lo nuevo a lo dinámico actual siempre tienen lugares privilegiados que quieren conservar para tener el poder que es una cosa sensual para ellos yo no creo que piensen en la sociedad como es que ellos dicen cuando hacen la carrera política para el bien común yo no he visto eso en general y tengo 70 años y fui muy curioso yo no he visto debe haber alguien que ha trabajado para la historia pero que bueno tampoco se puede rodear de gente prueba porque es muy difícil cuando un país ha perdido la conducta cuando ha dejado de ser gracioso y valiente aparecen miedos como el que hablamos hace un rato de la hiperinflación donde la gente carga temores que no son inventados son temores por cosas que han sucedido y que no tienen ni siquiera las armas para comprenderlo porque vos y yo podemos estar el día leyendo porque nos dedicamos hemos decidido dedicarnos a lo que a lo que hacemos la mayoría de los adolescentes los padres están diciendo todo el tiempo que tienen no por qué no haces veterinaria o qué sé yo alguna carrera que dé dinero en vez de lo que a vos te importa bueno eso no es bueno permite que haya una ignorancia muy grande porque son los que estudian son los que tienen que de alguna manera abobinar a un tachero que tiene el culo sentado 12 horas para ganar el papeo para ganar la comida 12 horas ¿qué le vas a pedir? ¿el tipo cuando para comerse un pancho se lea a Foucault? no bueno eso hace que haya una ignorancia y que permita que aquellos tipos que tienen unas técnicas muy pobres de de compulsar a la sociedad o de obligar a la sociedad sin que se dé cuenta a tener este una actitud sumisa que mi vieja decía que la sumisión era lo que había que lograr este y me parece que eso es lo que da hace que seamos juzgados permanentemente ¿no? por intereses que no son los nuestros ¿no? los intereses nuestros se verían claramente con la gente viviendo bien eso se trata del interés nuestro lo que tienen que lograr los políticos es que la gente que ya no son humildes son miserables es una situación miserable a la que están sujetos este lo que tiene que hacer es que esa gente viva bien por ejemplo yo no creo que en Suecia no haya este matufias gobernamentales pero estás vendiendo aviones de guerra que se yo no se afana la leche loco primero fueron los Beatles seamos sinceros a mi me fue llevando los artistas en este caso que me conmovían me fueron llevando cuando vamos a escuchar las primeras canciones de los Beatles no son de ellos ni las de los Stones son de ellos sino son de negros de Estados Unidos nada más hechos a la manera de los ingleses que recibían los discos por los marineros que en Liverpool Liverpool y Manchester fueron tan importantes para la cultura rock porque ahí es donde bajaban eran puertos y llegaban los barcos los marineros norteamericanos que llegaban con los discos y incluso la Alemania oriental cayó no por otro motivo que veían por la televisión las chucherías que tenían las señoras de amas de casa y los señores en sus talleres personales como tienen los americanos maquinolas y chucherías y cosas así veían todo lo que no había en la otra era muy austera la Alemania oriental y del otro lado separado por un muro pero no por la televisión la gente veía la aspiradora la licuadora qué se son objetos de ese tipo y esos fueron más influyentes que cualquier otra cosa y el rock and roll tenía esa cosa de los pobretes blancos y los negros que son los que hicieron el rock and roll que eran la gente desvalida socialmente los que estaban vivían por alguna guerra que ha tenido Estados Unidos el cheque ese que te daba el Estado porque había sido a Corea o a Vietnam o sea donde tenías que mandar a los pibes para bancar ese Estado de vida que de pronto cuando recorrís Estados Unidos te das cuenta por qué corren ese riesgo porque más allá de las ciudades que uno va de Nueva York te vas 100 kilómetros para allá 200 kilómetros para allá 50 kilómetros para el otro lado y encuentras a una gente que vive una situación idílica cuando vas a New Hope o Lambertville que están en el atelo de Cascote es todo otro mundo totalmente diferente a Nueva York y están a 50 kilómetros 100 kilómetros una vida deliciosa artistas que copan una ciudad las videras son un disparate armaduras y al lado hay otra que no sé cualquier cosa y las casas recicladas casas de la época gótica recicladas por los mismos artistas y de pronto estás tomando una cerveza de la que más te gusta del mundo en un lugar donde termina una callecita de damero y ahí está el río de la huer evidentemente eso tiene un costo porque si no lo haríamos todos vivir eso que entre paréntesis habría que avisarle a la gente que pretende ese tipo de vida con esa dispensa y esa falta de autoridad que no hay posibilidad que todos vivamos de esa manera porque está ya la ecuación ecológica ya la ecuación ecológica está dando para la mierda hace años que la cultura nuestra fue la que en los años 60 empezó todo este despelote donde a los jóvenes no les gustó el mundo que les dejaba porque estaba por otro lado aparte del rock and roll estaba la otra opción la pat-boon session de vida es decir todo lo que consumían ellos también lo consumían la gente en Estados Unidos la gente común consumía todo lo que le vendían a través de los medios novedosos de comunicación y realmente el escape era el rock and roll donde recogía de alguna manera el mensaje doliente de que no estaban sujetos a esa riqueza los pobretes blancos los dueños de granjas que los bancos se fueron quedando paulatinamente ya empezaron en ese momento y terminó ahora en el último gran desbunde donde los dueños los bancos les daban préstamos de dinero me suena algo eso para comprar máquinas y se endeudaban y se endeudaban hasta que en un momento no podían pagar y se quedaban con las garantías que eran las granjas esa gente son la que armaron esos barrios de trailers de 30 trailers que tienen un juez y un sheriff que no se te quede el coche ahí porque no te queda nada te afanan y son esos tipos gordos que fueron a Vietnam y antes a Corea que están en la puerta del trailer con una fasco así de botella de latas de Miller la peor cerveza del mundo que lo único que hacen es eso esperar que pase alguien para que pase algo y pasan esos esos arbustos que en las películas de Calvo pasaban en el desierto entonces el rock and roll a partir del rock and roll la experiencia psicodélica incluso el arte mismo digamos en la etapa del ruiseñor el amor y la muerte vos te tomaste el trabajo de marcar a otros artistas de otras disciplinas que vos sentís que de alguna forma también te escribieran lo que pasa es que la cultura rock no es el género rock and roll el género rock and roll es una cosa la cultura rock es todo lo que abrió el camino la música rock como música de fondo de todas las peleas que había en el mundo y que por ahí acá no había había otro tipo de lucha pero hubo muertos la primera vez que hubo muertos universitarios que entraron a la guardia nacional entró a la cosas que de pronto vos veías como no llamarte la atención que Mayer lograba entrar al pentágono con una gran marcha rodearon el pentágono entraron y se encontraron con oficinas entonces vos sabías que había un peligro de otro de otro nivel es como que el peligro que corre la cabeza del imperio es un peligro que se va a trasladar pero que no es el peligro que se está viviendo en las periferias en las periferias se está viviendo el peligro de ser dominado por un imperio que tenés que consultar en la guerra de Malvinas los militares de acá creyeron que porque los llevaron a aprender a torturar a la escuela de las Américas Estados Unidos iba a apoyar a Argentina pero a quien se le ocurría eso a quien se le puede ocurrir que Estados Unidos iba a ayudar a Argentina a luchar contra el Reino Unido era disparate pero bueno estos militares creyeron porque tenían un par de amigos que se llamaban Johnny que eran los que le enseñaban a torturar o a combatir al extremismo como llamaban ellos nos iban a ayudar a nosotros en la guerra de Malvinas más allá de la cultura rock en el sentido más amplio vos siempre decís tú lo escuchás decir mil veces a lo largo de estos años que nada literativo soy mi carajo no tener las cosas que digamos la otra gran fuerza que colaboró a escribir que de alguna manera o hacer que el Indio Solari fuese lo que proyectamos sobre el Indio Solari es la gente lo que la gente tendía a ver en vos lo que la gente tendía a presentar sobre vos y me ayudaba a vivir también porque yo le digo siempre esto tenés razón que es mucho más fácil tener una conducta respetable digna cuando la gente te lo facilita yo no sé qué es lo que necesitaba uno también coincide en un momento determinado en la historia de cualquier lugar y de pronto pasa a ser en la historia de la música argentina un personaje muy significativo casualmente por la resonancia que hay en la gente no por otro motivo y tiene que ver con eso porque en un momento determinado la gente proyecta en uno una imagen que quizá por la ausencia de la imagen propia crece de una manera desmesurada y te adjudican lo que yo digo son destrezas y conocimientos y roles que has cumplido en la vida que no son no sucedió eso yo no fui a guardaparque ni fui a nada de esas cosas que hasta este momento que escribimos un libro que hice yo yo fui cualquier cosa me acuerdo de la guardaparque mi papá mi viejo sacaba fotos en la playa para vivir eso no sé quién lo puso en la olla y bueno pero eso creció de una manera desmesurada pero también creció el cariño un cariño particular no es el cariño que tienen por un artista de verano hay un cariño peculiar que llegó a cosas que uno yo no me puedo adjudicar porque no hay una dimensión el otro día cuando veía yo no he visto muchas cosas a través del tiempo porque no me gustaba ver mucho pero empecé a reconsiderar la historia de los redondos desde ahora y el otro día cuando veía esa muchedumbre que fue o la barría o la que fue eso cuando vienen por esa calle toda esa especie de un caño que sale una cosa que no son como lentejas ¿cómo te puedes adjudicar eso? evidentemente hay una necesidad de la gente proyectar en alguien un montón de necesidades y cayó Carlitos ahí y bueno sí pero sí pero porque es cierto que vivimos en una sociedad que más bien tiende a empujarnos a todos a un rol en la dirección de decir lo que más te conviene es ser un hijo de puta la forma en la que te vaya mejor es que seas un hijo también no me proyectaron en cambio a vos lo que te dieron es libertad una oportunidad distinta pero aparte hay que tomarla la oportunidad bueno realmente cuando uno tiene las características temperamentales que tengo yo era como clavado todo lo que era curiosidad me llevó a aceptar cosas a pelear contra cosas yo soy un tipo curioso en realidad no tengo no tengo más manera de pintarme más seriamente que algunas veces he dicho otras cosas con respecto a eso pero todo de esta dimensión yo nunca hice nada por proponerme un proyecto donde determinaron esto realmente era un tipo un tiro al aire a los 20 años recién a los 20 21 años empecé a madurar cuando uno revisa inevitablemente las instancias de su vida de tu vida y de los que tenemos determinada edad uno ve una especie de recurrencia ve que como país tenemos una tendencia a repetir cosas que en otros países no ocurren no ocurren dentro de las mismas generaciones este ¿por qué qué explicación te das si es que te das alguna de por qué tenemos esta tendencia a tener ciclos de vida y muerte tan cortos? porque no somos buenos fíjate que no tenemos con los países algunos países revisar la la política este latinoamericana africana aquellos países que han dejado en África los colonizadores tres tribus que se odian desde la noche de los tiempos metieron el mismo mapa político para que no prosperaran que este son muy elementales pero son muy hijos de puta este de la manera que 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 se manejan los imperios tienen que tener que resolver esas cosas de esa manera si no este no sos este un el imperio es cruel es cruel de alguna manera es cruel hasta con sus propios este hijos porque los manda a colonizar y eso causa también mucho dolor en la población porque hay bajas este van a ciudadanos acostumbrados al confort al aire acondicionado hablando del aire acondicionado a pelear con vietnamitas que viven comiendo arroz y abajo de los pozos que se yo es muy difícil que ganen la gendarmería lo que pueden hacer es destruirte pero ya no pueden ser el gendarmer del mundo eso es lo que eran hasta hace poco te mandaban tropas ahora no creo que manden más tropas tiene que ser un país que tenga muy desarmado pero no con un país que tenga algún poder de resistencia porque va a haber muchas bajas y eso te van a amenazar te borro del mapa a la isla y listo si ya tiraron las bombas la tiraron Hiroshima Nagasaki porque no van a tirar nuevamente volviendo volviendo acá a la periferia del imperio cuando uno tiene conciencia de que gente de que generaciones que han vivido hiperinflaciones dictadura violencia estatal que se yo banca proyectos políticos que conducen otra vez a hiperinflaciones otra vez a violencia estatal digo uno no es difícil conservar una visión esperanzada de la condición humana porque la verdad que no tiene explicación no tiene explicación para vos y para mí porque de pronto vemos una cosa porque estamos dedicados a eso full time pero digo la gente que hizo lo que hizo en este momento tiene un tipo como vos pretendés que Durán Barba es un mago es un tonto es mago para esas cosas para mostrar los últimos spots de los dos lados son hechos con esa tecnología que uno ya la ha visto en Estados Unidos que las artificiosas que son esas campañas que vos no te comerías el rojo ni el pedo yo tampoco porque los ves ya ves el spot y te das cuenta a quien está apuntado y sabés que en esa gente va a ser útil yo no creo que ahora eso vuelva a pasar pero tengo mis dudas he visto cosas muy dramáticas suceden en Argentina y repetir las mismas cosas los mismos gestos en la población y vos decís ¿de qué manera evalúan de qué manera viven la vida toda esta gente que parece ignorar lo que pasó y lo que pasó fue dramático para ellos también los hijos de las Malvinas eran de ellos y acá sabemos que hay un montón de cosas que están sucediendo en el sentido de que el sur ya no sé a quien pertenece y que ya sabemos que uno de los mensajes por los cuales acostumbra el imperio a venir a ubicarte es el hecho de que vienen en defensa de los ciudadanos de su país que están en ese lugar como es la Patagonia que vos sabés que le das a quebracho unos mangos que te quieren entrar a ver el lago escondido y con esa excusa entran en territorio que es de un americano y que te llegan los ingleses y se quedan con el acuífero ¿no? qué lindo esto es una especie de estupidez que estoy diciendo yo ¿no? pero quizá algo parecido pueda pasar esas son las excusas que tienen para algún interés cuando fueron a descubrir armas masivas a Irak hicieron mierda todo y el tipo de la comisión que ellos mismos mandaron a las dos semanas murió apareció muerto en un bosque esto lo inventé yo pero esto si no se entera la gente porque no tiene tiempo o porque no le dan la noticia estas cosas que vos y yo buscamos en los diarios escondidas en diarios extranjeros o lo que carajo fuere eso no lo hace la gente entonces a vos te incomoda este gobierno que estén en este momento en el poder te incomoda pero a la gente le incomoda porque no sabe por qué y pasa esto que de pronto hay un odio empieza a haber un odio con respecto al gobierno por las medidas que está tomando pero no previamente no prevén que eso pueda pasar por más que el maestro de todos los ministros que estos que pusieron es el mismo maestro de Cavallo el mismo de Lorejudo este van a aprender a estudiar en los mismos lugares en las mismas universidades de Estados Unidos y ahí te educan a vivir de una manera más que la tuya y mía de imitar el poder que se tiene allá a tal punto que de pronto cuando vos ves a los como se llamaban los indignados que iban por el Wall Street los que estaban tomando champán no estaban acá la hinchada del Chacarita se sube y te cuelga pero cuando se dieron cuenta ahí vos veías el noticiero veías a los tipos que iban desfilando los indignados acá lo más alto el primer balcón estaba ahí nomás y estaban riéndose los tipos que iban a seguir cobrando los cheques para para quedar sobre los ejecutivos los CEOs que iban seguían cobrando de dinero de fortunas se reían tomaban champán y parecía como una burla que había parecía no era una burla estaban tomando champán en un balcón que estaba ahí en todos los balcones de las oficinas del EMAN o de cualquiera de esta gente estaban tomando champán mientras los indignados son indignados del imperio son los mismos indignados de acá iban vestidos por GAP o por Banana República que se yo los indignados de acá ni saben hay muchos indignados que no van ni a las marchas porque los de la Villa 31 y todo tienen sus propios problemas llega la cana y los caga palo y los mata y los paga Lola bueno que se yo es lo que nos toca vivir a mí yo ya he vivido el horror en los años 70 cuando entraban a matar a alguien se equivocaban de departamento baleaban a todos los que estaban ahí mataban un viejo una señora una nena que estaban cuidando a los abuelos la plata ha sido una locura si vos no le cobraste miedo o temor o creíste que era ser una mente una asonada militar que no había ningún ningún empresario detrás de eso ningún terrateniente detrás de los militares que era simplemente una cosa militar bueno los de otros siguen 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 vivos si yo sigo vivo siguen vivos ellos la belleza está en todas partes porque la belleza es del que la lee no del que la propone la belleza está también no me atrevo a decir este ejemplo pero porque la misma cosa que estamos hablando que es ruin para la especie humana presenta esporádicamente como se presenta siempre la belleza la belleza esporádica yo estoy a merced de ella todo el tiempo porque me decidí dedicarme de joven a eso y así todo muy de vez en cuando veo alguna cosa porque estoy más abocado al combate que a que a la contemplación bucólica de la belleza ¿qué emociones te produjo te produce todavía este libro en particular? es que está inconclusa no lo que hay es que empezás a recordar hemos trabajado tres años ¿no? o cuatro bueno eso hace que haya una especie de hábito como el que tenía de escuchar el programa ahora no está más y hay un par de noches que dije ¿qué cagada? me falta algo bueno esto es lo mismo cuando empezás a recordar tu vida terminó el libro porque en algún momento nos echa como decíamos siempre a mí me echa el disco me echa del estudio si no estoy también estoy dos años haciendo un disco es un disparate con los precios que hay un día cuatro años el último cuatro años bueno ni hablar es un disparate en la economía de acá decir que yo invierto el dinero que gano en esto pero si no es un disparate puede hacerlo Bowie o Peter Gabriel en el mundo pero que son números internacionales un artista argentino que trate cuatro años haciendo un álbum es un disparate bueno esto es lo mismo este ¿por qué? ¿cuál era la pregunta básica? ¿cómo? ¿qué te pasa cuando abrís el libro? lo que me pasa es eso que de pronto quedás uno con la inercia de lo que está haciendo y entonces empiezas a acordar más cosas me estoy teniendo memoria por primera vez en mi vida porque tengo un lugar más quieto de vida y recuerdo todas las cosas que aparecieron todas esas fotos me abrieron otra vez un árbol de otras cosas que te pasaron porque en 70 años pasan un montón de cosas digo ¿no? por más que haya alguna que uno las viste en trajes de luces y las deje en otro momento un día estás pensando y te acordás de algo que te hiciste que en ese momento no recordaste y que forma parte de tu vida yo reaprendí mi vida este no creyéndome todo lo que uno dice porque insisto uno mejora un poco las anécdotas no hemos sido muy en ese sentido no hemos sido muy imaginativos yo creo que fue bastante pero supongo que alguna cosa de la niñez cuando uno recuerda más por la reiteración de la familia y todo hay alguna cosa que se ha escapado después hay algunas cosas cronológicas que también cuando lo ganás por tres años más vale no hubieras dicho no hubieras dicho la época que se yo pero bueno son cosas que uno en 70 años no se puede acordar con puntos y señales cuando en qué año fue tal cosa más la investigación que hiciste que confirmó muchas cosas que Evita había hecho una gira en el momento que me tuvo alzado y que yo no tenía por qué contarlas si no creyera que fue verdad porque no tenían por qué macanearme mi viejo de semejante burrada y todo así creo que uno termina a mí me ha hecho volver a vivir un montón de cosas que al relatarlas te vas dando cuenta de la significación que tuvieron para vos porque cuando uno se dedica a estas cosas que nos dedicamos nosotros está todo el tiempo en la imaginación provocándose y no tratando no recordando tanto al menos me pasa a mí porque yo no soy de los que pintan la aldea lo mío es la imaginación que pinta visiones que tienen que ver con otros estadios de conciencia que es lo que me ha abocado yo entonces no puedo estar en todos lados mi vida me ha dedicado a aquel que me inquiere a mí sabe con qué se va a encontrar no se va a encontrar con un tipo panfletero ni nada de eso porque no creo que hay un motor artístico en mí que es más superior al motor político al motor político este que estamos hablando del sentido común yo creo que no hay un sentido común de la sociedad hay distintos sentidos comunes y si somos profundos creo que tu sentido común y el mío que son muy afines aún así tienen diferencias profundas que no se notan en la gente porque no hacen experiencias no ordinarias de vida como hemos hecho nosotros yo he hecho experiencias no ordinarias de vida buscando otro estado de conciencia para dimensionar esta vida desde otro lugar es como cuando tomas un paisaje y decís muy lindo desde acá a ver como se ve de acá y te encontrás que es otra visión buena o hay un montón de pañales con mierda que tiran a la gente en el lugar del mirador que da el río del sur hermoso río y de pronto la gente donde hay un cartel dice no tire basura hay un montón de pañales y botellas abandonadas bueno te arruina un poco la visión aquel que ve ese lugar y no ve el otro tiene una visión relativa del comportamiento de la especie por eso digo que a mí la especie no me ha terminado de conformar mi vida sí si hay reencarnaciones me dicen una vida parecida a esta no sé si parecida pero igual de rica digo porque parecida es un embole pero hay que entender que la gente está vinculada con el sistema con este sistema de acuerdo al lugar que está en el gallinero digo es así los que están arriba te cagan la cabeza y uno le caga la cabeza a otro y no se da cuenta existe este sistema muy dañino yo solo trabajo acá es la excusa que puede dar hasta el presidente de Estados Unidos porque hay algunas familias que no tenemos ni fotos ni dibujos que están por encima de esa mafia de la mafia de Estados Unidos la mafia argentina la mafia del mundo por encima de eso hay voluntades bueno ya veremos de qué se tratan estas voluntades he tratado de preguntarte algunas cosas sobre el libro sobre tu perspectiva este del libro que imaginaba que la gente que nos está viendo y escuchando acá en la feria te podían querer preguntar por eso te voy a preguntar además algo que a mí me preguntan siempre y siempre me cagan a puteadas digo porque obviamente lo que yo tengo que decir no es lo que quieren oír la gente siempre pregunta si va a haber otra misa entonces ahora ahora te lo preguntamos para que no me puteen a mí yo he aprendido a decir que no sé yo realmente el resto del cuerpo está con un pibe de 28 años en serio digo no estoy el gran problema es lo que tengo la dopamina que no genero dopamina y eso cada tres horas me provoca una hora y media que estoy muy mal que estoy mal que no puedo no puedo viajar porque encima yo soy muy mal paciente me olvido de los medicamentos están todos mis amigos enfermos porque me llaman por teléfono vos mismo si no me hace acordar vos estamos hablando de algo y me olvido tomar la medicina porque si yo pudiera tener una meseta ¿qué más quiero hacer en la vida que tocar en vivo? es lo que yo me he sentido más cómodo arriba del escenario que en cualquier lugar que en la cola de la carnicería es el lugar donde todo el mundo está a favor tuyo pero bueno evidentemente en este momento no puedo ir y tampoco tengo para adelante mucha vida entonces bueno vamos a pensar que no lo voy a hacer pero mi intención es si la medicina lograra mañana tiene que ser rápida si lograra una medicina que me mantuviera el estado no que me curara pero que me mantuviera el estado como que tengo ahora sería para mí bueno habría que ver qué mierda dónde me tengo que tocar digo también si mucha gente al leer el libro no se fue del cariño que me tenía y ya no sé dónde mierda voy a tocar porque es mucha gente se hace difícil ¿qué puede esperar la gente que sigue tu obra en qué estás ahora en qué estás ocupado en qué estás produciendo estoy dibujando otra vez estamos viendo estamos escribiendo algo en común eso podemos decirlo no decir nada más pero estamos como la pasamos bien estamos estamos escribiendo una cosa vamos a ver si llega a buen puerto o no pero yo siempre tengo proyectos porque también independientemente de tu capacidad cuando hay tanta gente que se conmueve o resuena con lo que haces proyectos no te faltan nunca viene gente a proponerte esto lo otro una película el guión el coso el pendorcho qué sé yo desde cumpleaños de 15 en adelante puedo ir a tocar en cualquier lado no basta aparecer la página mía ahora que como hacía en Facebook para un grupo de amigos voy a dedicarme a hacerlo para la gente esos recortes de la vida informativos para la gente informativos para la gente que me gustaba hacer hablar de teatro de cine de política subir una página a las redes claro una página pero mía diseñada para mí qué sé yo y por otro lado algún streaming haré el vivo lo voy a tener lo quiero hacer el directo quiero correr ese riesgo no pasar un video de hacer con los músicos en el mismo horario que lo vea la gente está tocando acá en el estudio probablemente pero el gran problema es que hay que contratar una empresa extranjera porque calculan un millón de personas descendido y eso no hay no sé Vortelix no tenía eso y yo pensaba en Vortelix no conozco el mercado por ahí hay alguna empresa ahora que puede manejarse con eso pero hay un es un cálculo que hace la gente yo no tengo ni idea me había hizo un disparate un millón de personas me hubiera animado antes me tocaba desde acá para que iba a ir hasta la barría el pedo iba a hacer días toda la gente hasta allá pero bueno no tengo a mí el libro que estamos pensando juntos me despertó una curiosidad que tenía hace mucho tiempo y creo que chau en que le hagamos una promoción previa aprovechando de la feria bueno ¿qué le dirías para despedirte a la gente que se vino hasta la feria acá a ver esta disculpen que yo no puedo estar ahí con ellos vivo haciendo mensajes de pantalla pero que bueno si tienen a su alcance la posibilidad de leer el libro que es un libro que es ameno creo que es lo que he encontrado en el resumen de la gente que hablamos de cosas significativas muchas veces pero muchas veces algunas veces pero que ha sido de algún lenguaje medio ameno que no lo hemos rodeado de cosas que se hagan difíciles de leer para cualquiera que quiera leerlo y que es un libro que al menos a mí me pareció muy cómodo leerlo ¿no? ¿qué te produce cuando te enterás porque no llega te ha llegado vos me ha llegado a mí esto de que los chicos se juntan a leer el libro en las plazas o en los cafés ¿qué te puede pasar? ¿cuál o en los cafés no llega de beneditor en las plazas o en los cafés en las plazas la pelazas ¿qué es mejor la pelazas